Música Se la tira, me fijo que se la tira Tiras que se lo tira a ella, a él Bueno, y que hay diferencia, ¿hay? ¿Lo ves? Que se lo tira Me marcho, cerré los truces Tiene pinta de ser una fiera Por cierto, tú y yo cuando... Miro sueños Ay...